Hola que tal mis queridos amigos pues nos trajeron estos bonitos tenis de la marca Puma para hacerles la chinelita, pues ya les he platicado muchas veces que que feo, que gacho, que horrible que en lugar de ir mejorando los materiales, las buenas marcas le meten peor y peor porque le meten plástico, le meten sintético y luego aparte es uno super delgadito y en cambio antes en los noventas me acuerdo que puros tenis de pura pielecita que te duraban un chorro de tiempo a poco no tu me vas a dejar mentir que vas a decir oye estos tenis los tengo pero desde el año quien sabe cual y todavía o me duraron muchísimo ya mejor los tiré de que se hicieron viejos pero pues bueno ahora ya ni duran 3, 4, 5 puestas y se empiezan a hacer todos deteriorados y aquí las manos mágicas que van a aventarse este videito va a ser el maestro Víctor y pues ahí está lo que está haciendo ya le sacó los moldes a las chinelas y por supuesto que le vamos a poner auténticamente de piel aquí en reparadora de calzado el cometa es nuestro material favorito para hacer las chinelas unas chinelas de piel te duran un buen de tiempo las puedes limpiar, las puedes volver a requete pintar las puedes, no sé pues muchas cosas que es lo que hace la durabilidad de los tenis en la actualidad pero bueno ya las marcas ya nada más puro negocio y para allá y para acá patrocinando a jugadores, a basquetbolistas, a golfistas y la calidad ya no les importa tanto entonces si nos están viendo altos directivos de las marcas más importantes del mundo que sé que estos videos los ven ya me dijeron de buena fuente que ustedes ven nuestros videos les vamos a dar este consejo vuelvan a hacer tenis de piel por favor por el beneficio de toda la humanidad bueno mis amigos entonces ya que dimos el consejo del día a todos esos directivos de las grandes industrias de manufactureras de tenis internacional pues bueno órale pues como te venía platicando aquí en la reparadora utilizamos puro producto ulala chulada aquí el maestro Víctor se está dando a la tarea de ir poco a poco montando estas bonitas chinelitas de pielesita si tú gustas visitarnos estamos aquí en la alcaldía Magdalena Contreras al sur de esta bella y gran y contaminada Ciudad de México ok pues bueno que creen amigos ahora les tenemos una sorpresa que aquí en la cabina de sonido nos está acompañando Ale Ale es el que nos ayuda aquí a atender en el mostrador a partes de los maestros más longevos aquí en la reparadora ¿cómo estás Ale? bien bien este bueno aquí estamos viendo cómo está trabajando el maestro Víctor saludos a todos estamos incursionando aquí en la voz y bueno vamos a ver cómo trabaja el maestro Víctor ahí está lijando perfectamente la suela para que quede bastante porosa para que pueda agarrar bien el pegamento chingón oye Ale y esa elija porque es azul y la otra es como negra ah bueno porque tiene el diente es punta de diamante de esa azul que es un diente un poco más fino aunque es muy 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 fuerte la punta de diamante nos ayuda a que tenga una mejor adherencia al pegamento ah perfectamente entonces la azul se podría decir que es de mejor calidad si claro es una es italiana de hecho esa suela es perdón esa lija es italiana ah perfectamente y mira pues aquí en la reparadora es la de las que trabajamos perfectamente muy bien Ale oye y fíjate que también te quería preguntar ¿tú cuántos años tienes en el oficio? bueno yo tengo se puede decir toda la vida en el oficio puesto que soy tercera generación de zapateros mi padre y mi abuelo eran zapateros y aquí en el comita tengo 26 años laborando órale que padre que padre Alexi pues y ahora sí que ya te la sabes de todas todas ¿no? bueno siempre se aprende algo nuevo y por eso siempre estamos abiertos a aprender algo más pero sí bueno ya ya sé algo que bueno ya chinelas suelas tapas coser en las máquinas todo ¿verdad Miele? sí claro o sea le sabemos a todo obviamente hay especialistas como aquí el My Big que es el especialista en chinelas y véanlo como trabaja como hace como arma y usa su axiazo para sellar y que quede definitivamente ese tenis como debe de quedar muy bien Alexi ¿tú sabes dónde podemos conseguir el pegamento axia? sí claro lo pueden conseguir en Mercado Libre y aquí en Mostrador en el cometa y también estamos abriendo la opción de Amazon ah perfectamente oye Alexi y sabes también que vamos a meter ya a la ventana las tijeritas esas que se suman por ahí esas tijeritas que son de un acero altamente resistente y el filo les dura pero un buen ¿verdad? sí claro fíjate que fue una adquisición que mandamos pedir porque obviamente pues queremos que todos nuestros amigos tengan con que hacer sus cosas ¿no? entonces sí es una tijera de muy buena calidad y la tenemos también en Mercado Libre ok sí o en Mercado Libre o también aquí en la reparadora ¿verdad? también aquí en Mostrador obviamente me gusta que están así como bien orejonas y le puedes meter así bien la mano para que tengas fuerza y cortar lo que gustes ¿verdad? sí fíjate que tiene una ventaja que para los surios que les cuesta mucho cortar con las tijeras obviamente por su mano que no es la diestra obviamente entonces ese tipo de orejas tan anchas les permiten tener un mejor agarre aquí en el Cometa tenemos un muchacho que es zurdo que es este Mitch y con esas corta perfectamente Mitch alias el Betito exacto el Betito porque es lo más conocido aquí en el mundo de los videos como el Betito así es mira, mira Alex que la puntada que bien la está haciendo el Bic aquí en su 29K71 exacto y está usando una aguja del número 18 que es una aguja para coser fino porque también hasta en eso hay que tener cuidado porque no puedes utilizar cualquier aguja la mayoría de nuestros compañeros o de nuestros amigos zapateros usan la 22 que es una aguja más gruesa y le sirve para más durabilidad pero aquí para estos trabajos súper especiales pues obviamente ocupamos una del 18 que es más fino el trabajo mira, aquí lo importante es tener paciencia irlo haciendo poco a poco para que la costura salga lo más parejito y pues ahorita quieren ver hasta el final del video quédense para que vean que bonita quedó la costura pero pues la cosa es tener un poco de paciencia la máquina buena aguja adecuada y pues todo engloba todo este trabajo Alex sí, claro y ahí está echando la primera vuelta lo importante también es cuando le echa la costura doble la costura doble ahorita lo van a ver al final del video es cuando lleva las dos líneas de costura como de fábrica queda eso la verdad es que el maestro Bic es un súper especialista en eso sí, como tú dices con mucha paciencia pero bueno ahí la lleva y esperemos en el final del video el resultado que se sorprenderán y los que ya lo saben cómo va a quedar que ya nos han visto pues no se sorprenderán tanto pero sigue siendo la calidad sí, por supuesto eso es lo más importante tener la paciencia y pues la delicadeza y pues bueno años de experiencia ver Ale pues que ahora sí que esta no se enchila me está gorda no, claro y luego ya el maestro Bic mira nada más ya ahí se está echando la segunda vuelta esa es la que les comentaba que hay que tener todavía más cuidado que la primera porque debe de ser uniforme a la segunda bueno ahí ya le echaron cámara rápida pero bueno estamos a punto de ver cómo queda esto sí, claro que sí pues gracias por gracias por estar conmigo en este video Alex por narrarlo y pues bueno que luego un poco más adelante en los videos nos empapes de tu sabiduría y de todos los años que tienes en este oficio y pues ir contándole aquí a la gente cómo vamos haciéndolos mira Alex cómo quedaron hola la chulada como tú lo dices mira nada más mejor que nuevos porque de nuevos no vienen de piel vienen de plástico exactamente muy bien Ale y los detalles los orificios todo lo que le hace Vic que parece originalísimo mejor que original por lo mismo que comentas que son de piel muy bien Ale un saludo que quieras mandar bueno un saludo a todos nuestros amigos nos sigan viendo búsquenos en redes ya saben estamos en todas las redes como reparador de calzado el cometa ¿se hacen trabajos? no milagros sí, nos sigan en redes comenta y comparta adiós